muy bien vamos a gastar casi 999 que ya no puedo ya no puedo soportar esta esta tortura llamada no va a tener orcos si vamos a abrir sobrecitos me acompaña curioso de que no al principio como siempre dice que no va a decir nada y luego si dice cosas vamos a ver ya exprimí todas mis sacos de gemas le quedan como 400 a este así que si me esperaba mañana a lo mejor si se armaron pero ya vamos a ver por lo menos una vuelta de orcos y para armar la versión con elements unite que juega tres monstruos por lo menos parece al menos y sale a lo mejor si quien sabe esta nueva visita el sobre vamos a gastarle para sacar orcos digo conami por favor quiero todo lo magistros por favor conami si me puedes dar el galaxy también conami gracias no quiero fuchi huacatelas curicara ni fuchi huacatelas orcos y pues a gastar los ahorros de la vida en el primer sobre mira a ver voy a cambiar de modo no quiero verlas con este wey es un exis es el girso o puede ser el pinche chingadera esta de los crotolamo ay el utopia bueno igual sirve ese wey discos para hablar por discos 4 no hay una reinfección random de trampa 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 en otra cuenta maselaba tu de front prismática que asco o y no a si también quiero los esports están muy chiditos muy bien voy a cambiar de mono con quina un jaito un jaito un jaito está bonito a ver vamos pues con ese juit muy bien que tomar gástate los ahorros de la vida entonces los ahorros como de un mes que pasó ahí se va la universidad de su hermano la universidad de su hermano, la de Orbital la cinta Orbital no hay para comer así es hay otro bacto de pronto ay no, no era nada baiteado que hay de links links son varios, mira todos estos ay cual quieres creo que todos en el dragón de seguridad no tengo bueno aquí mira aquí tengo aquí tengo este aquí tengo Invoque lo malo es que nadie me cava como para que rente a ser esa mona con el aliste no se va tu trampa ay que dios ay no es sexist no sé que quise su el ir sud ojalá que se le hizo si, si ese es ella bueno ni tan mal ni tan mal porque tengo Cyber Dragon en esta cuenta y esta chingadera y esta chingadera esta pinche chingadera si el oponente no tiene con que ponerla boca abajo o destruirla o algo se va a estar reciclando sus materiales y negando reciclando y negando reciclando y negando me lo hicieron en el evento de Master Reuel si pinche cosa te niega con quick este mira la Macarena con quick se pone una y en su turno se pone la otra y la otra vez tiene para negar si si chingosa este es mono podría ser cualquiera pero puro su r porque si te das cuenta no hay es r ajá ah mira Chiyomaru ¿qué? Chiyomaru de las s-force ah y no más brillaba ¿por qué sí? no puede pero voy a ver a ser úteres ¿está bien? si ya están 27 todavía en la caja no parece perro silencio jajaja 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 chiyomaru chiyomaru otro link ah mira Long Gerson que bonito Long Gerson jajaja tuvo tiempo de crear su ejército de instrumentos musicales satánicos mientras cuidaba su cabello mientras cuidaba su cabello se armaba la ropa fachera creaba el cuerpo robótico para su hermana pues pasaban muchos años construía una torre ah sí pasaron años y evitaba que se descompusiera el cuerpo de de todo un crack si todo un crack ay mira que bonito así así tengo así tengo este un completo excepto lo de la selección lo de la selección no lo tengo así y ya se deschaveta esto es chaveta sumo 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 basta sumo basta sumo basta basta ya hay una con tus chingaderas hacer la chingadera esta de la básica esta de yuki vas a ver ah no es la de cruzaria ni tengo cruzaria aquí ahora te vas a ver otra vez pues felicidades ahora tendrás no es una caja grande también ya sé yo no me atrevi por el cruzaria ah sí sí no no le di una sola vuelta yo no dije no a la chingada no necesito otro pinche este porque el ur es el el hindú no necesito otro hindú adiós yo nada más quería a mí este ¿cómo se llamó a este hombre con caballito? el equimax ay el pinche equimax se me fue a comer sobre 10 500 gemas ya estoy chillando porque ya no puedo sí sí el target de el reporte los pobres en 2000 este en 2009 aún no también hay trivones pero es que el trivones era común pero pues como se usaba en el teledad se va a dar bien caro como un horrible o sea caro para una carta común ah me acuerdo cuando compré mi carno a nivel 10 en 100 pesos sí y era raro ¿no? ajá ay ¿cuánto tiene eso? ay como 10 años o algo así más ¿no? sí yo creo que más bueno también 100 pesos de hace 10 años como 300 de horita ¿no? ¿cómo gasté tanto en una carta? explícame que alguien me explique con una mía de saber ay ahorita es un churro de 40 pesos híjole no voy a esfalcar nunca me recuperé esa compra híjole no le pierde vi gente sufriendo porque le cambiaron el nombre a Magic Ruler por Spell Ruler en la reimpresión de aniversario fíjense en YouTube ahí viene otro pinche crotolam ah no mira ahí está hola Dinguirso tu boleta esto no se reinicia hasta que salga todo lo Hortus R ¿qué te falta? agarrate ah nada más creo que deja acabar de abrirlo para poder moverlo aquí porque de lo de Sfor creo que me falta el campo que ni sé si se vaya a jugar a 3 si aquí está el campo mira falta el campo falta Curicara falta la Compulsori no los he hecho una de las izquierdas y la garanteas 7.000 chinitas y la llevas que la llevas yo cuando abrí este con el el guantón de transformación no me salió nada ahorita ni lo voy a comprar porque ahorita no lo voy a usar en el Orcus yo lo compré cuando salga otra caja otra segunda nada se va a irtear no mira igual tu link con tu galantea pues no justify Sforz está bien está bien pero que no salga más por favor no más uno está bien pero déjalo así sí así déjalo guajistus no la quiero felicidades ahora la tienes qué bonita pero no me inventes un sincro ah el de los estos güeyes sí los marquistas está chidito y ese rey creo que es el único sincro de la caja ese ¿y qué hace? ni ese felicidades ya debo tener muchos de esas de Ritón debe ser como viene en la otra caja donde vienen las calacas y eso a los otros ah sí las calacas las calacas chivas aquí viene un mono no 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 pinche zoroba mire la lista chiquita qué bonito todo huevecito no puede chiquito me va a llevar el FBI otra vez qué virga y otra vez no ya no pero pues cuántos quieres todos 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 denmelos todos por favor envuelvalos barringales símbolo esqueletón ya tiene muchas UR y CR me gusta que te las juntes sobre todo en las cajas grandes te las junta y luego te dan un chingo donde no hay nada qué bueno se le está un mono felicidades quería una UR joven venga tómela pur chassi pur chassi pur chassi hacemos los ratos pur chassi sí pur chassi piranitino piranitino carcú se roca ojalá por favor luego 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 díganas y ni son nada pinches cartas crs ya sé es un exis el croto 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 que quedaba si ya no hay más exis creo ahorita este de rareza por lo menos no creo que sí está ah no ya saqué algo y eso no sé cuántos llevas uno si no dos se pueden llevar es que se lleva uno el master dir porque está uno pero que yo creo que dos y si los andas llevando señora ya no hay exis yo creo que lo van a prohibir después sabes es más flexible por el tema de cómo funciona la bandiza a lo mejor lo mandan a uno o aplican la de 333 para que elijas qué llevar junto con cosas del mail o a lo mejor uno ah aquí está Galatea hola Galatea qué bonita es me sorprende como el olor de unas cartitas te hace llorar ah sí no qué triste ese pedo es como de qué pasó qué qué les pasó qué no no por favor qué vida de aquí comprando sobres vas por el puro olor ay no yo sigo sin superarlos no está bien terrible fusión ah también es de los majistas sí pues felicidades creo que también es la única fusión que viene y hay cinco sí y no había salido no había salido te das cuenta cómo va a la altura que lleva la caja y no había salido a ver es que en teoría a ver puedes checar en el máster del meta si se está jugando el campo de los esforzos para ser reiniciado para ver si de inicio o no es que todavía no va a usar la curihara ni en el compulsorio pero si sí se juega el campo este pues no reinicio ahí le sigo voy a la mitad tengo cinco mil cuatro cinco mil cuarenta y seis gemas todavía ay y se te van las imágenes mejor obvi obvi entonces ¿en dónde? a ver a ver top text cubiertas superiores dice ah o te lo traigo o sea vamos a checar unas cubiertas superiores cartas nuevas ¿dónde están? cartas nuevas libre para jugar ahí chingados está esforz esforz el campo eso no es solamente hay alguien jugando y es winstick pero está llevando tres pues a chingarle con el campo ah pues diez packs hacen un teclado teclado aunque supongo que sí si no sale nada chido en esta sí reinicio pata de chingos aunque lleves dos sí ay de terraform y ya llevaría los tres ¿no? pero si voy a te sabe cómo hay en el mundo es tu kurikara sí por favor así es un monstruo es la kurikara por favor ¡sí la kurikara! qué bueno que no sonitas ni diría ¿no mamá? no me sale no sabes no lo sabes no sabes que viene ahí así no funciona sí pero ya tienes tu kurikara dame las gracias gracias y 50 mil pesos 50 pesos no nada 50 mil pesos ay la compulso y el campo de esforzo ¿quieres arriesgarte? a ver si sale es que creo que sí sería bueno reiniciar y ya total el campo el tercero lo saco después con un ticket de ensueño o algo que resulta que son metas pues ching ya ni modo 4 mil 500 sí bueno reiniciar mira de aquí abajo me llevo uno estas mamadas uno tengo una compulsora y que me salga la otra en la vuelta o sea estas chingaderas horribles uno y uno bueno reiniciar bueno que diga ah reinició con la kurikara entonces busca kurikara así es no nada más les repondo con la mía pero no me molestaría mira ya ves que es triste que ahorita pasa así de ah si tu kurikara y la vez de la zapacorde ah si tu zapacorde y cuando saqué yo la mía nunca no he sacado a mi zapacorde que me falta ya está en tir 3 por cierto ya no quiero nada bueno si si la quiero pero no sacó ma dulce con eso de que le cambiaron cambiaron la habilidad se salió ma dulce que bueno quiero ir a zapacorde ah demonios entonces también este las gemas que tenía me las gasté en esta caja entonces a ver kurikara no me baiten no quiero jugar esas cosas ay aquí viene algo segundo magia es tu campo es tu campo ojalá 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 no ojalá yo mato pico bueno mato verga ay no yo poní un video que te voy a enseñar en la mañana despolitizado si bueno no si a ver quedan 4 mil gemas todavía se puede todavía se puede yo digo que si mira lleva algo bonito yo digo que querías un walley nunca me salió ah yo tengo para crear mis walley pero como así ganando el sobre walley del demonio si que tal si te salen otro pronomali no voy a llevar 3 jamás en la vida pues vas y lo deshaces para que me den que oro si son para cambiar cartas si te dan los orbecitos también verdad los elementos si yo tenía 5 fusión de los borrelo y me faltaban para mi para cambiar de habilidad ah si las de eventos si son así de mira tengo un montón te verás aviento a la cara cambia cartas si y este tuve que darles hacer para mis para mis chips de habilidad que no podía recuperar este reclamar porque ya tenía 300 si es que entre más habilidades tengas y cartas de cambiarlas con chip más te va a pedir de lo demás si así que quieres que quieres manifiestalo manifiestalo este el Girsu o Galatea o Curicara o Compulsori o todo todo pero lo que está acá abajo lo de abajo ya estoy bien ahí estoy satisfecho es tu Galatea yo lo sé ah bueno son los Girsus bueno o sea dos órale está bien manifiestate manifiestate como dice en japonés yo sé me ves cara de que es en japonés aquí viene otra aquí viene otra aquí viene otra ya es tu campo ya por favor ya ya denme ah pinche le dior ay no la carta horrible de Yugi mira lo bueno es que solo llevas una no te sale algún tiempo ay no que ahí no aquí si exacto no me este no es como que ya tenga ahorita tres como de la pinche calaca de los ojos que saqué cuatro es que tenía dos y tirando así de diez de repente en una me salieron dos seguidas me decía ay no les quería una así que te gustan las calacas eh si ahí mira otra ay que bonito ya que se me hagan ya el campo el puto campo no como crees rebelión voy a rebelar conami oh 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 demasiado brillo para puras putas puestas guerres ay ya te galatea por favor galatea ay no no tenía security dragon en esta cuenta yo no tengo security dragon este se lleva este se lleva en goki y le estaba jugando direso ya dejen de brillar si no había nada por favor ay como voy a hacerte con mis sobres también que estaba brillando y no me dio nada a ver queda para 50 sobres así dios matemáticas hijo más cinco mejor pues yo creo que si tiene que salir la otra mona esta ella creo que lo estaban combinando con mar oscuro creo otro dragón de seguridad felicidades este firewood chiquito que este también es el funko pop del firewood ese no porque todo lo que hago lo te vas a hablar en funko los odio púchase púchase mía que está haciendo morriendo la antena del modem a pues está bien la calaca es la r entonces es una calaca la arbolita que lo pienso está bien calacas todas todas chidas todas chidas todas calacas exacto graviti graviti otra vez ándale con alguien que me está durmiendo ay tengo sueño de hecho lo único que voy a hacer ahorita es pegar el audio y dejarlo ahí renderizando ya mañana que se sube no salió nada yo decía en el duermo del aburrimiento de que no hay pura zzzz pura cierra 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 ay que te calles ahí te va algo es el pinche back to the front pues bueno mira si en esta cuenta no tuviera este color de haunted te la acepto pero no mames ya tengo y también la otra esta este la del pinche oasis que no creo como se llama la que nos vuelve weir ah si y power for reverse creo que también ya la tengo aquí como que ya como que para que más trampas para revivir monos bueno yo si quisiera porque luego se mueren todos mis cohetes y ya no tengo nada de hecho el deck prestado de revolver creo que traía back to the front si así es y en efecto efectivamente si es cine back to the front en efecto si es un pocucho revolver yo me dice el mono este que venía aquí y dije la esmanastra más fe no para 20 ya no soy de la segunda galatea ni la compulsory no es nada no es nada de seguro ay esto si es ese de ese hay el segundo muy bien digo no por favor no me des esos pinches dos 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 Mírame los Majistus. Va tu Majistus. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! White Hole. Curicara. Segunda Curicara. Muy bien. ¿Estás bien tú? ¡Sí! Es como cuando me estaba saliendo el troll también, que así, ¡ay! está mal y se juega aquí. Como que tiene sus formatos. Sí, tiene sus formatos. Así es. Como el Lili Crow ahorita. Yo sentí que te sudaba con el... Con el pinche Majistus. Bueno, tampoco ha salido la segunda de esta mona. La Rapa. Chiyumaru. Los últimos 10. Ay, espera. Ojalá que salga ya la Galatea. Ándale Galatea, por favor, no te pongas así. No te frecies Galatea. Míralo, así te vas a poner así Galatea. Y anda, ven, salúdame. Salúdame bien. Y el robot. Y el campo, pinche campo. El pinche campo, que verga. El plan de Konami, para que no reinicie todavía. Ándale Konami. Un minuto. Por favor, Galatea. Ahí está tu Galatea. Sobre 8 de 10 tiene que estar aquí. Ándale Kaito, dame suerte. Es un mono. Por lo menos que sea la mona esa. La rapachillo, ¿no? Pues sí, ¿no? La rapachillo Maru. Ahí está, mira. ¿Y a cuánto me debes? Otro 50 mil pesos. ¿Ah? ¿No me había salido? Pues no. Al parecer no. El último decepcionante sobre. Utopia Bastard. Pues no te fue tan mal. No, no estuvo mal. La pucha compulsoria. Sí. Pero al menos tienes una. Sí, que me salió en Selection. Afortunadamente. Y no salió el Galaxy tampoco, que para el caso para qué, ¿no? Pero... Hasta podría. No más que si la Galatías iba a dos. A ver si la hago juntas y miren. ¿Más? Sí, 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 sí. Ahora que den sobre en el sueño, ya cubre este... La caja de Salaman Grade, ¿verdad? No, no tengo idea. Porque no tengo de codo toque. De codo toque. Ah, ¿ya tengo? Sí, yo creo que sí, porque abriste esa caja. Tienes a Salaman Grade armado, debes tener al menos uno. ¡Ay, no! ¡No! Ahí va. Este, a ver dónde está el... Mira, aquí está el Orcus con tres monitos. El que se pasa de verga. Ay, no tengo nada de Orcus. Planeo armarlo y mejor lo puedo llenar y sigo con los otros acuerdos. Este... Ah, no, este es el completo. Aquí me falta... Una segunda karatea. Ay, la se puede quitar. Ah. La segunda karatea y no he sacado el incuribo, pero pues es... Nada más antes de farmear al... Al paymaker. Ajá. Esta se cambia, ¿no? Purímica. Ya le pongo a cualquier otra cosa. A ver, podría Kurikara. Quítale todo por de Kurikara. Quítale todo por de Kurikara. Ah, y Kurikara, ¿dónde estás? Ya está por aquí, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner la estrellita. Qué bonita. Eh, sí, es premiar este y la segunda karatea. Pero podría empezar a jugarlo, a probarlo con una sola. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y la otra versión es con los hermanos... Los hermanos, este, pelones. De brazos. Qué asco. Algo me dice que... Es que esta versión se pasa a nerfear acá. Algo me dice que les van a nerfear hasta como le hicieron con el constructor de laberintos. Mira. Es esta. Aquí tiene falta. A ver, pero ¿por qué? Sí. Justifica tu respuesta. Sí, mira. Me falta de co-talker. Fíjate. A ver. La skill de Men's Unite. A ver, ¿tú crees que yo sea inglés? Eh... Comenzarás el duelo con 500 puntos de vida y tu mano inicial se convertirá en una carta, la cual será Gate Guardian. Además, comenzarás el duelo con Sanga de los Truenos, Kaseijin y Suijin en tu lado del campo. El efecto... ¿Qué? Los efectos son negados y no pueden atacar mientras permanezcan boca arriba. Se supone que el skill es para que bajes esta chingada del turno uno, ¿no? Se supone. Se supone. Ahora, te va a poner esos tres que son nivel siete. Haces Dracossack con el del censo y cualquier otro, lo pones arriba. Efecto de Dracossack. Le quitas material. Haces un token en medio. Luego vas por este... Por Nightmare Phoenix. Nightmare Phoenix con el Dracossack y uno de los de lado. A Nightmare Phoenix lo conviertes en la sirena. Con la sirena descartas el pinche guardián de la puerta y convocas desde el deck esta cosa. Luego vas por Galatea. Efecto del... Efecto de esta madre que avienta la... No te busca la... El chiste es que... El chiste es que tus tres monitos los pones y dejas en el campo el... El Girsu, el Dicotoker, el Girsu. Y como robas dos, pues vas a sacar cualquier cosa. Mira. En si esto, esto, esto y esto lo vas a buscar. Y lo que robes, pues te va a servir. Sí. Y das turno. A ver, Lidia con esto. Ajá. Esta, 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 esta pinche skill. Se va a empezar a ver porque... Pues tal vez no sea la más este... Como que wow, ¿no? Porque empiezas con 500 de vida. Ajá. Pero dejas un campo establecido. Y el Dicotoker es para que el Dicotoker... Eh... Apunte al token y tenga que sacrificar si es que... Le hacen tarjeta una de estas cosas. Mmm. Ah, el que no tengo es el Premier Wolf Dragon. Ah, sí que viene en la otra caja donde están las... Eh. Pues bueno. Este... Pues estuvo bien, ¿no? Bastante bien. Y pues bueno, vamos a... Ya me debes mucho dinero. Sí. Eso fue todo entonces. Gracias por ver y... Espero que esta cosa siga grabando. Eh, listo. Vamos a detener la grabación. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.